...y me alegran otras más Unos mueren, otros nacen Unos llegan, otros van No igual los chicos que han crecido Y ellos la vida han triunfado Ellos son una esperanza Habla de mi salvación Porque yo soy el guachimán No solo toco poquito, yo soy mucho más Yo voy a internet, la verdad, la verdad Me gusta la poesía de todo el también Guachimán Ando mando 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 mand Tengo todo el poder, me da todo el poder Tengo todo el poder, me da todo el poder Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder Y más poder, y más poder Aluciné que tenía poder Y que tenía poder Y que tenía poder ¡Joder, joder, joder! Yo te quiero ¡Joder, joder, joder! Colegiana, colegiana Colegiana, lita Colegiana, Ricky Colegiana, cortozijana Colegiana, colegiana Colegiana, lita Colegiana, cortozijana Línea M-zero ¡Gracias! Agua bendita que purifica el alma Rayo de vida que nunca la quebrada Hoja de coca que te elevas al cielo Lomo de roca, tumba agua en el templo Luga lumbada que me lleces el rostro De la mamacha que escucha nuestro huevo Hay aguasquita que me das alegría A tu sabiduría ¡Somos para el arrastro! ¡Mi corazón! ¡Oyo la voz! ¡Me pasa mamá que nos habla con verdad! ¡Me llama lo negocio en chimpi! ¡Saraíta haya llaman, no negocio en chimpi! ¡Saraíta haya llaman, no negocio en chimpi! ¡Saraíta haya llaman, no negocio en chimpi! ¡Marina haya llaman, no negocio en chimpi! ¡Astras pa' tu pasas! ¡Todo mundo te soa vaciando! Toda la gente está, toda la gente está, toda la gente está, que bueno saltar la bala. Toda la gente está, toda la gente está, toda la gente está Que I wanna start coming home Porque se rima estas tentaciones Toda la gente está, toda la gente está Toda la gente está, toda la gente está, toda la gente está Adelante 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 Adelante